Espera, dame dos mil. Prome una máscara. Tacho. Muy tarde. ¡Qué huevo! Un guille huevo como se la compró el cabrón. Y el tinte Tacho y se quedó mirando a la caga. Y se la pone y todo en frente mío para joderlo. Tiene ahí doscientos pesitos que me preste. Mira. Mira. No, no, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Es que... Voy a comprar. Es la busca. Como que era la busca. Este busca va allá abajo. Mira, fue muy espontánea. Mira, mira. Mira, mira, mira para allá. Mira, mira para allá. Mira, dame tus pistolas. Sí, voy por ahí. Están ahí curadas. Mira las NPLs aquí. Otras NPLs ahí. A mí me gusta la que tú tienes. Mira que hay otra acá. Sí, sí, sí. La marqué. Espera, yo te cambio. Te di la Chocon. Pero yo ahí dije que hay una de estas loras. Sí. Búscala. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo la marqué. Está ahí abajo. Ya yo subí para arriba. Búscala. Para que la buscaya tengo la… Jajajaja. ¿Qué decís? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? Este cabrón quiere ver… ¡Es que no quiere ver is este! ¿Dobre eso? Sí, ¿no? ¿Qué es esto? ¡No me notizas, el idioma! Jajaja. ...hanta postre... Puedes ir de GT Factory mejor Papi, se terminaron los tenedores Ah, chacho ¿Algo más? El Netflix del mes que viene ¿No te llevo tirándome para acá? Vea, yo escucho unos tiros Tírate en el buy box Bro, no te tiro ¿Pero por qué tú te tiras de pecho, bro? Mira, el sniper no llega ya, pero... Me tiras aquí entre las pirañas estas Pírate No, me tiras atrás de ti Sí, está ahí batallando Lo van a matar ¡Cállate, tío! ¿Qué carajo tú estás usando, pocheche? ¡Ay, dios, dios! Y el hombre vino a morir Esta heavy war Me dio coger esta bronc rocket launcher ¡Cállate aquí! ¡Pero cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¡Pero cállate! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¿Estás tirado en el piso? No entiendo, bro ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¡Está abajo solito el cabrón! y el de la bomba con la c4 y yo no sé cómo que ahora él sobrevivió tenía 12 4 y abajo y lo tumbé nada más pero aquí está aquí viviendo y aquí cuando hay un cambio ¡Eso es cabrón! Ahí cabrón. ¡Cabrón está abajo! ¡Que le trago a ustedes ahí bro! ¡Que trago a ustedes! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¡Están ahí contigo ahí! ¡Ah! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Ah! ¡Túmbé a uno pero se está jodiendo! ¡Es que el otro! ¡Mira que hay otro más! ¡Te cayó otro más! ¡Yo! ¡What's up! ¡Yo! 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 ¡Muchach! ¡Te maté! ¡Y te voy a matarte! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No quería ni la venta! ¡Eres cabrón! ¡Eso es 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 cabrón! Todas las compañías más grandes No, pues es que, ¿cómo te digo? Diablo, me quedé sin nada ¡No! ¡Ay, huevo! ¡Tira, Dios mío! Pregúntale, pregúntale ¡Ya lo maté! ¡Lo hubieras ahí! ¡Mamía! ¡Cristo, capado! ¡Ey, de aquí, de aquí! ¡Otra gente, otra gente, otra gente, otra gente, otra gente, otra gente! ¡Me dieron, me dieron, me dieron! ¡Me cago en tu madre, cante pelabicho! ¡Como! ¡Como! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Critto! ¡Te vas a dar, cristo! ¡No te tires, cristo! Uy, al frente también gente, al frente también tengo uno snipeando, mira Está cayendo uno al techo, ten cuidado, viste, ven acá Te compré, ¿verdad? Te compré Fui yo, sí, 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 dale para acá Dale para acá, dale para acá Hostia, me están bailando, bro Ah, ya Se metió en el gas, dando la vuelta Daba una vuelta azul para arriba Cabrón, el gas te mató No Me acabo con la hoja Daba una vuelta azul para acá Daba una vuelta azul para acá Taba una vuelta azul para acá Daba una vuelta azul para acá